buenas tardes buenos días como están espero que estén muy bien y como algunos ya me conocen mi nombre es jessica blogs y hoy les vengo a hablar lo que son como los cuidados de una prótesis dental y la limpieza pues sabemos que hay varios tipos de prótesis dental que son las primero las prótesis fijas que son las que no se quitan porque están cementadas la segunda es la prótesis parciales que es cuando hay dientes todavía cuando tenemos algunos dientes todavía en nuestra boca y pues hay otros que son los prótesis implantes de otro tipo de prótesis y las prótesis totales que es cuando no tenemos ningún tipo cuando no tenemos ningún diente en nuestra boca pues más que todo cómo limpiar al final de este vídeo le voy a estar enseñando cómo limpiar una prótesis total porque lo podemos hacer mediante pastillas que se disuelven en agua y todos los gérmenes se quitan en las bacterias de las ya pueden ser prótesis fijas prótesis totales porque bueno las prótesis fijas son las que no se quitan verdad normalmente uno se está lavando los dientes y ahí se están lavando ahora en las prótesis totales sí porque la prótesis totales es cuando no tenemos ni un diente de nuestra boca y pues este nos va a ayudar a lo que es este a limpiar todas estas bacterias y lo podemos disolver en agua pues normalmente hay varios tipos verdad están los detergentes pero yo les recomiendo lo de lo que he visto que es con un número uno pues puede ser lo que es el jabón líquido este lo hacemos suavemente con nuestras manos y queda muy bien muy bien y eso sí cuando vayan a secar las prótesis totales o las prótesis removibles que es cuando las prótesis removibles lo usan generalmente se llama así cuando hay otros dientes permanentes que tenemos en nuestra boca y podemos usar lo que son las prótesis removibles para reemplazar los dientes que hace falta abren los dientes totales son cuando no hay ningún diente en nuestra boca y hacemos todo lo que es la plaquita yo les voy a enseñar un ejemplo de una prótesis de removibles al final del vídeo que es como se puede lavar ya sean hay unas pastillas que se diselven en agua y quedan muy bien que quedan como echando agua y burbujas y la verdad que normalmente se lavan cinco minutos estas pastillas normalmente las venden en la farmacia y quedan muy limpias y no se caminan de otro color o tiene bacterias lo que son las removibles totales o las removibles parciales verdad como sabemos también hay unas removibles fijas que esas ya se quedan pegadas en nuestra boca porque las cementamos se usa lo que es una puente o puede ser de un solo diente que se llama corona también les recomiendo de que podemos cuando ya esté lavada la removible o la removible total se pueda poner encima de una toalla y pues dejar que se vaya escurriendo porque si uno viene y lo lava y la deja en una toalla y luego viene a secar o lo está limpiando muy fuerte se pueden rayar recuerden que este las removibles son un poco frágiles y siempre hay que cuidarlas hay varios tipos de materiales verdad pero esto lo voy a hablar en otro vídeo y pues también como ustedes saben que las prótesis totales o cualquier tipo de prótesis ya sea removible o total o cualquiera hay que tener mantenimiento porque porque normalmente siempre hay cambios en nuestro en nuestra encía o se reabsorbe más se reabsorbe más el hueso por eso y normalmente cuando usamos una removible nueva o sea una removible totales en todos los dientes que no hay ningún diente o hay removibles totales que cuando hay dientes hay unas de ganchito otras sin ganchitos otras flexibles bueno hay muchos materiales pues espero más adelante enseñarles los tipos de materiales que hay y ejemplos verdad de ellos pero lo que les digo yo que cuando vayan a usar un una removible total una removible fija al principio o más que todo en las removibles totales van a sentir como como dolor al principio porque se están adaptando al material y este se ponen lo que son a veces actas en la encía que ustedes entonces normalmente el odontólogo lo que hacemos es ajustar a lo que es la la boca la encía porque ustedes saben que con el tiempo es como usar algo nuevo y pues va a empezar a lo que es el dolor a veces o se pone un poco rojo pero ustedes no se preocupen que normalmente uno le dice al odontólogo y pues nosotros venimos y lo lo venimos a a poner en boca y pues ahí damos a lo que es a desgastar un poco y a ponerlo en forma de su boca y 2 y de su encía porque al principio es como que molesta se pone roja se hace afta y pues una y la encía empieza como a ponerse roja pero cuando va uno ajustándola el paciente se va y la encía acostumbrando a lo que es al morder y a comer cosas verdad todo es un proceso amigos espero que les haya gustado este vídeo y pues cualquier pregunta ya sea de los tipos de removibles de totales fijas y yo estará dando ejemplos al final de este vídeo voy a tratar de ponerles cómo se puede lavar una removible ya sea total o removible o removibles con ganchitos sin ganchitos pero voy a poner una flexible que hay unas pastillas que uno las pone y en tres cinco minutos se quitan lo que son las bacterias lo pueden usar por lo menos dos veces a la semana y pueden usar lo que es jabón líquido verdad bueno espero que les haya gustado este vídeo y saludos a todos y se cuidan cualquier pregunta estoy a la orden amigos y pues nos vemos hasta en el próximo tema bye bueno como seguimos en el vídeo les estaba explicando los cuidados de las removibles totales y las fijas verdad esta es una removible flexible removible parcial y es una removible flexible y va sin ganchito este es una removible nueva totalmente no no se le sólo se le toma la impresión y se le tomó pero lo que les estaba explicando los cuidados ya sean removibles totales que cuando no tenemos ningún diente y removibles así parciales cuando tenemos algunos dientes nos faltan otros dientes pues se puede usar estas aquí estoy lavando este vamos a lavar este diente y bueno estas removibles totales porque a veces se ponen amarillas se ponen rayadas y todo tenemos a veces cuando los usan en la boca siempre nosotros como nos lavamos los dientes y quitar los dientes y quitar lo que son los gemenes de la plaquita verdad en este caso es una removible parcial y este es una flexible que va sin ganchitos y pues vamos a voy a ponerles un ejemplo ven a este vasito de agua porque en este caso se lo voy a enseñar con agua y unas pastillas que si no importa el tipo de marca pero en este caso se usan estas se usan de tres a cinco minutos y pues les voy a enseñar una muestra que llenamos un vasito de agua y lo vamos a poner porque se pone una pastilla completa claro no siempre se puede usar eso porque es un poco no siempre y queremos a veces ser un poco económicos lo podemos usar unas tres veces a la semana si pueden todos los días mucho mejor si no pueden hacerlo dos veces a la semana porque esto prácticamente si miramos le voy a enseñar la cámara y como ponemos lo voy a poner a enseñar la pastilla y ponemos en el vasito de agua y van a ver cómo se hizo algo verdad se está poniendo de este color entonces vamos a poner la removible adentro y pues vamos a ver que se está lavando se deja de 3 a 5 minutos se deja de 3 a 5 minutos en el otro video les estaba explicando pero se deja de 3 a 5 minutos ponemos la pastilla y ponemos la removible fija verdad totalmente se deja de 3 a 5 minutos y sale como nuevo ustedes vienen la sacan y le ponen una toallita y queda muy 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 bien hay otra forma también que se lava no les recomiendo lavarla con cepillo ni con pasta dental porque se pone como muy se rayan y la prótesis y ya sea removible total hay que cuidar los amigos ya sea cualquier familiar que lo utilicen le pueden dar las recomendaciones y con mucho gusto verdad ellos le pueden le pueden servir mucho esto las pastillas pues estas pastillas que se disuelven en agua y quedan así se dejan lo que es como les digo esta removible es nueva pero usted el paciente lo usa lo que es el uso diario pues lavarla todos los días yo les recomiendo que si pueden comprar esta pastilla comprenlas porque a los 3-5 minutos ustedes la saquen totalmente limpia y la dejan secándose en una toalla y reposando y ahí va a quedar muy bien muy limpia y todo ahora si no se puede todos los días por lo económico por lo que sea pueden usar lo que son jabones líquidos y lavarlo y quedan muy brillantes y muy limpias pero no con pasta dental porque al menos yo veo que se raya mucho y ustedes saben que hay que cuidar muy bien este material bueno gracias amigos por haber visto este vídeo espero que les haya servido mucho voy a hacer en otra ocasión también lo que es en le voy a enseñar también lo que es en lo que es en jabón líquido pero lo pueden hacer con jabón líquido y lavando lo que es la prótesis espero que les haya servido mucho esto el vídeo y mantener siempre los cuidados ya sea cualquier familiar le pueden dar estos estos consejos y lo que es bueno para limpiar lo que son las prótesis totales y removibles bueno que tengan feliz día amigos cuídense y seguimos para otro tema bueno